¿Tu perro tiene mocos y respira mal? En este vídeo de Experto Animal te explicamos las posibles causas, aunque recuerda que es imprescindible visitar al veterinario. 1. Bronquitis o neumonía. Las patologías de vías bajas como la bronquitis o las neumonías pueden cursar con formación de moco, pero en este caso las secreciones suelen ascender hasta la faringe y son deglutidas. Es decir, las secreciones no se expulsan por la vía respiratoria, sino que se degluten y pasan a la vía digestiva. Por ello, en los procesos de vías bajas es habitual que los animales respiren con dificultad, pero no presenten mucosidad en la nariz. 2. Rinitis infecciosas. En función de la gente, la rinitis infecciosa se puede clasificar en tres grupos. La primera es la rinitis vírica, causada por un virus como el moquillo canino. En estos casos suele producirse una secreción nasal bastante transparente que se acompaña por otros síntomas como conjuntivitis y secreción ocular. Descubre más sobre el moquillo canino en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. Por otro lado, encontramos la rinitis bacteriana, causada por bacterias como la borde teia, streptococcus o stapilococcus. Generalmente, estas bacterias suelen ocasionar infecciones secundarias a otros procesos, como infecciones víricas, cuerpos extraños o fístulas oronasales. En estos casos es habitual encontrar una secreción mucopurulenta, de color blanco o amarillo. Por último, encontramos la rinitis micótica o fúngica, causada por hongos como aspergillus o penicillium. Suelen ser rinitis muy agresivas que provocan destrucción de la mucosa nasal e incluso del hueso. Estas rinitis suelen producir una descarga nasal mucopurulenta, incluso hemorrágica, y se acompañan de dolor a nivel nasal. 3. Rinitis irritantes. La inhalación de polvo, humo, contaminación o vapores generados por determinados productos químicos puede generar una irritación a nivel de la mucosa nasal de los perros. En consecuencia, el organismo responde poniendo en marcha una serie de mecanismos de defensa para tratar de eliminar el tóxico. Estos mecanismos incluyen descarga nasal, generalmente serosa, transparente y fluida, estornudos y arcadas. Para prevenir la aparición de este tipo de rinitis, es importante evitar que los perros se vean expuestos a este tipo de sustancias irritantes. Aquí arriba te dejamos un vídeo en el que te hablamos sobre la bronquitis, la neumonía y la rinitis en perros. 4. Cuerpos extraños. Las espigas de las gramíneas son, sin duda, una de las principales protagonistas de estos procesos, especialmente en la temporada de primavera o verano. No obstante, también pueden actuar como cuerpos extraños otros elementos, como aristas de hierba, pequeños palos o piedras. En estos casos la secreción comienza siendo serosa, pero con el tiempo empieza a tornarse serosanguinolenta, mucosa e incluso purulenta si se complica con una infección bacteriana. 5. Problemas dentales. En ocasiones los problemas dentales pueden trasladarse a la cavidad nasal y causar mocos en perros. En los perros que sufren enfermedad periodontal avanzada pueden formarse abscesos en la raíz de los dientes que con el tiempo pueden desencadenar la aparición de una fístula oronasal, es decir, una comunicación entre la cavidad oral y nasal. A través de las fístulas la infección puede transmitirse a la cavidad nasal, generando una rinitis. 6. Tumores. Otra de las causas que puede desencadenar la aparición de rinitis en los perros son las neoplasias, tanto benignas como malignas. En estos casos, además de la secreción nasal, presentan dificultad respiratoria y deformaciones del plano nasal. Con el paso del tiempo, los signos clínicos suelen empeorar, apareciendo una secreción sanguinolenta y una dificultad respiratoria cada vez más marcada. El tratamiento de estos tumores requiere la extirpación quirúrgica, que generalmente se combina con otras terapias como la quimio o la radioterapia. 7. Alergias. Aunque son poco frecuentes, las rinitis alérgicas pueden producirse. Generalmente son problemas estacionales que aparecen asociados al polen o ciertas fibras vegetales, aunque también pueden actuar como alérgenos, los ácaros de polvo o el moho. En estos casos, suele haber una descarga nasal del tipo seroso, transparente y bastante fluida que se acompaña de otros signos como estornudos y tos. Como ves, las causas que pueden ocasionar la aparición de mocos en los perros son muy variadas. Por ello, siempre que detectes la aparición de este signo clínico en tu perro, es conveniente que acudas a tu veterinario de confianza. Si quieres aprender más sobre enfermedades en perros y consejos veterinarios, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ¿has notado que tu perro tiene la nariz tapada? ¡Hasta la próxima, expertos!